Mountain Fest, festival de la montaña, Copacabana, dale play, suénalo. Tres un cuero que recorre el arriero, guiriendo a la montaña, que pasan dos marañas, amacheta, amadaña, guarapotra, piche, equipo, dulce, caña, fresca aroma, leña, resfuma la sabana, semilla, floricencia, un rotao, Mountain Fest, represento un Copacabana, oh, 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 puro misticismo, subí a la montaña, observando el universo, melancera, su cósmico abismo, indio, natural, salvaje, dirisismo, sou la volquen como idealismo, sou la volquen como idealismo. A mí me inspira la brisa de las mañanas, me levanto, escucho el canto de serenatas, sembranas de los pájaros, metito unas lagañas, y admiro el paisaje, las montañas bellas, a las cuales brinco un homenaje, perdón si me distraje, cuando me estabas hablando, la belleza de la naturaleza estaba admirando, mirando el atardecer, a crecer que soy detallista, pero esas pequeñas cosas me hacen ser más optimistas, humana es consumisa y no se conforma con nada, yo me conformo con levantarme, sano cada madrugada, te echo comida y almohada, que buena virtud, Dios no te pido dinero, solo te exijo salida. De monte y fe, gran festival de la montaña, donde se siembra caña, donde se dice Juana directamente, desde Copacabana represento, cultura cúpula norte, tremenda corte, música, pasión y no deporte, conforte y soporte, esto es sin pasaporte, sin porte, y con aporte entero y no recorte, exporte y reporte, caece como resorte, no aborte, y al que no le importe, al video de le corte, que coja su transporte, y que coja su transporte, Cueva Llega. Desde el norte de la montaña, en la temilla, sudor y sacrificio, la vida no es sencilla, mi gente camina con la frente, en la de todo sonriente, caliente, el sol golpea, escarrapea, así se siente, represento mi zona, mi barrio, mano arriba, se lo dice un legendario, que se escriba ya la historia, en sus memorias, y los cuantos varios de corazón, lo que hacemos, lo vivimos, lo contamos, gozamos, la vida es de pasón, y si no tengo razón, ahí vamos, tranquilo, bien soltero, un saludo para todos mis parceros, que no pierdan la esencia, el norte si lo pesa, saludos a mis niggas, escuchados en la cueva, no le canto a ninguna, le rapeo a mi tierra, derecho en carretera, y la chocopa llegan. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!